¡Ey! ¡Susnormal! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Bravo! ¡Ja, ja! ¡Carmen! ¡Ya te lo mato! ¡La policía, joder! Está Alicia llamando, está Alicia llamando. ¿Lo has grabado? Sí, yo lo he grabado. ¿Y la policía dónde está? ¿Han dicho que iban a volver y se han ido? ¿Han dicho que iban a volver y se han ido? ¡Pablo! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Gracias!